Hola chicos, bienvenidos a preparaleselectividad.com Vamos con un nuevo vídeo de biología Segundo de artillerato Y vamos a hablar dentro del metabolismo Del concepto de fermentación y concepto de respiración Vamos a en este vídeo dejar claro Que es una cosa, que es otra Y cuáles son las diferencias básicas entre fermentación y respiración ¿De acuerdo? Bien, sabemos ya que el catabolismo Es el conjunto de reacciones Por así decirlo, degradativas del metabolismo Es decir, en los cuales se produce la destrucción de la materia que se ingiere Conjunto de reacciones en las que se destruye ¿De acuerdo? Es decir, los compuestos orgánicos Se degradan a moléculas más sencillas Y en todas ellas, todos estos procesos Hay una liberación de energía La cual se va a conservar en forma de ATP Para entender bien el concepto de ATP De lo que es el ATP Hay un vídeo exclusivo únicamente en el que hablo del ATP Y para hablar del concepto genérico De metabolismo, anabolismo y catabolismo También hay un vídeo específico sobre el mismo ¿Vale? Entonces, bueno, digamos que las reacciones catabólicas Son muy similares tanto en los organismos autótrofos Como en los organismos heterótrofos También, en este sentido, hay otro vídeo Grabado en cuanto al metabolismo de los seres autótrofos Y de los seres heterótrofos ¿Vale? Bien, en general son reacciones de oxidación En las cuales se intervienen un tipo de enzimas Que son las enzimas deshidrogenasas ¿De acuerdo? El motivo es que las moléculas orgánicas Se oxidan por deshidrogenación ¿Qué significa esto? Se produce una pérdida de átomos de hidrógeno O bien sean electrones O bien, es decir, electrones y protones Lo cual implica la existencia de alguna molécula Que capte los electrones y que capte los protones ¿De acuerdo? Quedando, por lo tanto, reducida Bien, según el tipo O la naturaleza orgánica o inorgánica Según el tipo De la molécula aceptora final De estos electrones y protones que acabo de decir Podemos diferenciar Es cuando podemos diferenciar Entre fermentación y respiración celular Bien, ¿qué es la fermentación? Bien, la fermentación es una oxidación incompleta El aceptor final de electrones y protones Es una molécula orgánica Las fermentaciones son procesos anaeróbicos Es decir, no interviene el oxígeno Se libera mucha menos energía que en la respiración Y el ATP se forma únicamente por fosforilación A partir de un sustrato La fermentación es realizada por algunos microorganismos Bien, y también podemos hablar De la fermentación láctica Que en determinadas condiciones La realizan las células musculares Pero ya lo veremos Bien, esto en cuanto a la fermentación ¿Y qué es la respiración celular? Bien, la respiración celular es una oxidación completa De los compuestos orgánicos Es decir, el aceptor final de electrones y protones Es una sustancia inorgánica En este caso Además de la fosforilización A partir del sustrato Tiene lugar una fosforilación oxidativa Acoplada a la cadena respiratoria Por lo tanto, el ATP Se va a obtener de dos sitios Se va a obtener por fosforilación A partir del sustrato Y se va a obtener a partir de la cadena transportadora de electrones Recuerdo de nuevo que podéis recurrir al vídeo del ATP Por si tenéis alguna duda en este punto Porque allí explico claramente Cuáles son las maneras de obtener O de formas de obtener el ATP en el ser mismo ¿Vale? Entonces, según sea El aceptor final de electrones Podemos diferenciar dos tipos de respiración La respiración aerobia Cuando el aceptor final es el oxígeno Es decir, una molécula de oxígeno Que al reducirse va a formar agua Este es el tipo El proceso catabólico Que se produce en la mayor parte de las células Y después tenemos la respiración anaerobia La respiración anaerobia Es cuando el aceptor final de electrones Es una sustancia diferente al oxígeno ¿Vale? Pueden ser iones nitrato Pueden ser sulfatos O puede ser incluso el anélido carbónico Estos, tanto uno como otro Lo iremos viendo en los diferentes vídeos Que grave sobre el metabolismo Tanto, pues bueno En este caso, el catabolismo ¿Vale? Bien, entonces Quiero terminar el tema Hablando de cuáles son entonces A modo de síntesis Las diferencias fundamentales Entre los procesos de fermentación Y el proceso de respiración Bien, vamos a ir viendo Os voy a ir diciendo Para que tengáis un esquema De cómo diferenciar una de otra Bien, fermentación La oxidación es incompleta De una molécula orgánica ¿De acuerdo? Respiración Oxidación completa De una molécula orgánica Fermentación El aceptor final de electrones y protones Es una molécula orgánica Respiración El aceptor final de los electrones y de los protones Es una molécula inorgánica Que puede ser El oxífero molecular Si hablamos de una respiración aeróbica O puede ser Otro aceptor Como el nitrato Sulfato O incluso el nido carbónico Si hablamos De la respiración anaeróbica Tercera diferencia Por cada molécula de glucosa Que se oxida en la fermentación Se obtienen dos ATPs Por cada molécula de glucosa Que se oxida en la respiración Se forman 38 ATPs La diferencia energética De rendimiento energética Como podéis ver Es importantísima Cuarta diferencia Fermentación El ATP Se obtiene Exclusivamente Por fosforilización Fosforilización A partir De un sustrato El ATP En la respiración Se obtiene Por fosforilación A partir de un sustrato Pero también Por el proceso De fosforilación Oxidativa ¿De acuerdo? Bien Estas son las cuatro diferencias Que os plasman Os plasman Básicamente Lo que es La fermentación Y lo que es La respiración Diferencias Que atañen a El Si es o no Completa La oxidación ¿Quién es el Aceptor final De electrones? El rendimiento energético Y ¿De dónde se obtiene El ATP? Unas Lo obtienen Solamente por Fosforilación Mientras que Otros Lo tienen Aparte de Fosforilación Fosforilación Perdón También Por La cadena Transportadora De electrones ¿Vale? Bueno pues Muchas gracias Espero que os sea Útil este vídeo ¿Vale? Que lo entendáis bien Podéis darle marcha atrás Repetidlo las veces que queráis En caso De que no lo entendáis Y como siempre Gracias por ver los vídeos Y gracias por estar ahí Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo